Mimel Hasta que ayer me tiré un chivo Me la voy a caer o me la voy a comer? No puedo hacer cambio Tira una dale yo la cojo Estas viendo todavía? Más alto Lari lari la 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 Lari lari la 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 No se de donde me estan tirando No se de donde me estan tirando No se de donde me estan tirando de aqui Pero yo vengo aqui a chigar goma No no me manquita No me manquita que la partiz AY que carajos quiere esta tipa Yo no puedo hacer mas cambio La vejo todavía No se me llevo el tipo broadcast pero no se como ya lo lees aquí Ah pues parlo en YouTube No se me ha hecho el vida de eso, no importa, yo ahorita uno, yo creo que ese es Va a hacer dinero ahí, sabe, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere Tremendo Me pille Ya vea la me tiran No me sale, no me sale 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 Yo le cojo el loot a mi pan y después me voy a correr a morir, muérete wey Mira lo mato, siiii, pero termina lo cabrón No me sale No me sale No me sale Te, 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 te Yo he visto ahí activo, ese sueñito le cayó A ver si, te lo juro que estaba todo chabado loco Tenía un dolor de estómago, un dolor de cabeza que Estaba llevando Tremendo a mi Donde se pide al mi No te faltan dos Tremendo a mi Vas a hoy Tremendo a mi 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 Y Tremendo a mi Tremendo a mi A mi suave estoy tratando de escuchar la cara, chingada. En serio? El agente de aquí? A mi suave, por favor, vete pa la zona, Joey. Si, si, voy fallando, voy fallando. Ah, ya se acabó. Me maté a nadie, ahora no? Me tiré al bailecito de pobre. No, no, no. No, 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 no. Ahorita, ahorita es el video que ganamos, papi, desde que nos pusimos a este de skin. Y un dúo. Dame que tal el desbrocas. Luego me...